Es porque hizo algo malo, mató o robó o golpeó a alguien y lo meten a la cárcel Y tiene que pagar lo que hizo, porque si no lo hubiera hecho, no hubiera ido a la cárcel Muchas personas están enfermas, otros están muertos, otros están en la cárcel Están sufriendo las consecuencias de sus maldades ¿Y por qué echarle la culpa a Dios? ¿Acaso Dios nos empuja a nosotros a ponernos una botella de alcohol en la boca? ¿Es Dios el que manda un ángel que te diga, abre la boca mijito? ¿Cómo te sientes? Ah, un campeón, ¿verdad? No, Dios no hace esas cosas Pero cuando estamos en el hospital, ay Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Cómo?